Comenzó todo esto. JJ Rodríguez en la punta derecha. JJ Rodríguez. Puente que cierre. JJ Rodríguez. Entra Macchio. Raffo está esperando. Puente. La lleva JJ. La colaboración de Rulli al pago. Puente que estuvo equivocado en esta oportunidad. Yaya Rodríguez. Entra Raffo. Alcanza a cabecear. Otro cabeceojo de Cárdenas. La apertura en la punta Rodríguez. Buena maniobra personal. El tiro es de Rulli. El amontonamiento. Y la sacan prácticamente. Baciles que no alcanza. Y Rulli que pone fuerte su pierna. Ahí recibe Raffo. Puede rematar. De Macchio. Díaz que alcanza a tirarlo. La toma JJ. Inmediato porque le están matando intensamente al jugador. Qué bien que entró JJ. Entra Macchio y JJ en la derecha. Lo busca Raffo. Aquí de JJ. Faisando parentis. Muy larga. El gris de Trisústica que está al lado. JJ Rodríguez. Maniobra personal. Llegó al centro. Como de costumbre JJ frente al arquero. Y alcanza a cabecilla. La sacaron práctico. Perdiendo. Y arma Ferrazzi. Mori. La fuerza de Mori. Como de costumbre. Con vigor. Mordiendo allí. Parenti. De primera. Ahí optai. Optai de JJ. Ahí recibe Parenti. JJ Rodríguez. La tomó Macchio. Levanta el trozo a la JJ. ¡Vide el orco! Entrega JJ. Alarga a Macchio. JJ Rodríguez. Rafa entregando a Parenti. JJ Rodríguez. Llega Rodríguez. La decía Díaz. JJ. La fuente. Defensa central peruana. González. JJ Rodríguez. Cruzado. Quita JJ.